No hay que comprenderlas, solamente amarlas Las cosas más bellas de esta canción Son las flores y ellas No hay que comprenderlas, pues son un dilema De cada ternura, odio y amor Seda y tercio, pelo A veces son dulces, cariñosas y tiernas A veces tan solo palabras de plena Duros reproches, llenas de arrebatos Pero así son ellas Las azules, paredes doradas Con sol y con lluvia, con risas y lágrimas Llenas de contraste, los ceros jugales Que a veces se estrella Y es que así son ellas Ángeles del cielo Ternura, odio y amor Seda y tercio, pelo Dulces, cariñosas y tiernas A veces tan solo palabras obscenas Duros reproches, llenas de arrebatos Pero así son ellas Las azules, las lloradas Con sol y con lluvia, con risas y lágrimas Llenas de contraste, los ceros fugaces Y a veces estrellas No hay que comprenderlas Solamente amarlas Estrechete Dice el piste que quiere Estrechete el corazón Estrechete el corazón En estas horas Estrechete el corazón ¿Quién es el chico? Dice, ¿cuál chico? La gata bajo la lluvia ¿Cuál es? La gata bajo la lluvia César Leiva, se llama él Que a mí me encanta Como no, Rosa Acaba de venir de la gira Por toda Europa Y la parte de Sudamérica Ey, cuando va a venir aquí Don César Leiva Aquí lo esperamos Es que él es César Leiva Es que nos bregué Es que confundió mal No, bregué Es que andamos de giro De giro, pero sobre Trata de tu nueva entidad Dice Acaba nada de más Nadie, dice mi casa Bueno Pero tú ya vienes